Feliz viernes para cada uno de ustedes, donde sea que estén. Miren, acá tenemos unos cielos nublados el día de hoy y está un poco fresco. No está así, no está caliente, hoy no está calor, pero está agradable el clima. Este clima ha estado un poco loco porque hay días que ha estado súper caliente y de ahí pues ha estado una temperatura normal y hoy está un poco fresco. Está helado, pero está agradable. Aquí voy rumbo a la pesca, viernesito de pesca. ¿Y ustedes qué harán el día de hoy? Recuerden que cada momento en la vida es pasajero. Solo se llevarán lo que han vivido, así es que vivan los mejores momentos para que eso se lleve. Miren, sin hacerle daño a nadie. ¡Gracias! ¡Gracias!